Y el Departamento de Arauca también participará en el Certamen Señora Colombia. Allí estará Carolina Jaime, una comunicadora social que ha vivido muchos años en el Departamento de Arauca. Recordemos que esta región del país ya ha ganado este certamen. El Departamento de Arauca también participará en el reinado de la Señora Colombia con Carolina Jaime. La candidata cuenta con el apoyo de la Administración Departamental y Municipal de Arauca. Así es Hernán y a todos ustedes muchísimas gracias por estar acá. Este del 12 al 15 de mayo estaré representando el Departamento de Arauca, todo el Departamento de Arauca en el Certamen Señora Colombia. La señora Arauca Carolina Jaime destacó a una de sus compañeras que en años anteriores ganó el Certamen de la Señora Colombia. Así es, Lucila Monroy fue quien trajo ese título para el Departamento y esperamos que este año no sea la excepción, que nuevamente traigamos esa corona o alguno de los siete títulos que ofrece el certamen. ¿Allí cómo se va a desarrollar y qué cualidad hay de mostrar allí para obtener el hijo? Bueno, lo más importante de este certamen y es algo que debemos resaltar es que no tienen en cuenta el estado civil de la reina, si es casada, si ha tenido hijos y ese es un mensaje muy importante para que nosotras las mujeres nos sintamos empoderadas, que el hecho de que ya seamos mamás, que seamos madres de familia, que seamos mujeres de hogar, esposas, etc., no nos exime de estar presentes en un certamen de belleza y no solamente están midiendo la belleza, están midiendo muchas otras cualidades que nosotros como mujeres tenemos, todas las mujeres tenemos muchísimas cualidades que demostrar. También le agradeció a los empresarios del Departamento de Arauca por su apoyo a este importante certamen. Bueno, debo darle muchísimas gracias sobre todo a los empresarios araucanos, a todos mis amigos, a muchas personas que se han comprometido con esta causa. En este momento estoy recibiendo la ayuda de la gobernación del Departamento de Arauca, estoy en espera también de un compromiso, de una ayuda con la alcaldía también. ¿Cuántos candidatos a la partida? Somos 36 candidatas. Hay candidatas en las cuales están representando, no como a mí me... No, sí. Hay candidatas que están representando, digamos, tres, un solo departamento. En este caso yo estoy representando a todo el Departamento de Arauca. El reinado se realizará a partir del 12 de mayo del presente año y se buscará traer nuevamente la corona a esta región del país.